Elmo estuvo esperando dos meses a que Philip subiera video Shhh, el tiempo no importa, lo que importa es que estamos de vuelta Hey hola que tal chicos son ustedes, muy bienvenidos a este nuevo video Vamos todos celebrando este momento Chicos nuevamente el día de hoy es un día muy especial Primero que todo porque subimos video Y segundo porque les traigo una de las series más exitosas del canal Les pedí 80.000 likes en el video pasado de Gartic Phone Y hoy tienes 142.000 likes Es que sería muy tonto si no subo esta siguiente parte weón Ya sé que el video es un poquito antiguo, lo grabamos de hace rato Pero les prometo que esta parte de Gartic Phone es tremenda joyita weón Hay dibujos maravillosos en esta parte y les prometo que se van a reír Ve dejando tu like desde ya porque si quieren una siguiente parte de Gartic Phone Esta vez les voy a pedir 100.000 likes Así que sin hacerlos a parar más, los dejo con el video Voy a poner Goomba en un prostíbulo Goomba de Mario Bros. en un prostíbulo, perfecto Let's go ¿Cómo? Pablo y Tasha embarazadas forman una familia Man, este Alecchi, este Alecchi está loquísimo man Vamos a hacer la cabeza de Pablo, la cabeza de Tasha Amigos tuyos vayan de gas No, no puede ser ¿Qué estoy haciendo? Oh, qué bonito, está muy bueno Y ahora describe esta escena Es un coraje comiendo helado de nuevo Perro coraje se asusta Perro coraje se asusta de su propio helado Perfecto Ok, coraje el perro cobarde Pero de nuevo De nuevo Es exactamente lo que acabo de ver Coraje el perro cobarde comiendo un helado de James Ok Oh, let's go Oh, shit Kaiba's Restaurant No, a Yugi No le gusta A Yugi de Yu-Gi-Oh no le gusta la comida de Kaiba's Restaurant Ok Salve, ¿dónde lo lleves? Oh, man Este va a estar cool de dibujar Este va a estar cool de dibujar Dora, dora, dora La exploradora Ok, el zorro está llevándose a la mochila Y está gritando ¡Llámete al zorro cool! Dora, dora, dora No bailas sola Bastante orgulloso de mi habilidad en esta ocasión No, ¿qué es esto? Oh, shit Está muy bueno No, Megaman ¿Cómo? ¿No, Megaman? No entiendo Este es Megamente ¿Pero por qué está diciendo no Megaman? Debo aclarar que cuando estábamos grabando este video Ese meme aún no era muy popular Y como estoy tan imbécil no lo entendí en su momento Pero bueno Sigamos con el video, por favor No tengo idea, man Megamente no es lo mismo que Megaman No sé por qué puse eso, man Quiero ver que dibujan simplemente Un canguro jugando GTA Oh, what? Es que ¿cómo vamos a hacer esto, man? Oh, no No alcancé Oh, what? ¿Es Gru? Gru en las drogas alucinando Esto es lo que veo yo Así que vamos Lo pasamos Pikmin asesinando con cuchillo ¿Quién fue? ¿Asesinado? Ah, perfecto Pikmin asesinado con cuchillo Vamos a tratar de hacer un dibujo artístico esta vez Vamos a pintar aquí todo esto negro Vamos a hacer aquí Una luz que viene desde arriba Voy a hacer aquí un poquito de este color Y vamos a hacer un Pikmin Tenemos nuestro Nuestra base Tenemos nuestra base Vamos a empezar a pintar Oh, shit ¿Cómo va quedando esto, hermano? Esto está quedando muy turbio Pero miren esto, man Esto es una obra de arte Lo dejan así, nada más Oh, shit Oh, what? Oh, what? Es Zelda quitándose la ropa Ay, Dios mío No puede ser Uno viene aquí a entretenerse Y me sale con estas cosas ¡Quieto! ¡Quieto! Es esa Zelda Desnudándose Tomo una Una MacBook Pro 256 GB ¿What? Esa fue la chisla Tengo una puta idea ¡Ay, no! ¡No alcanza! Oh, no alcanzé ¿What? ¿What? Oye, no me pillo con dibujos malos esta ocasión Esta es la oreja de Bart La oreja de Bart Simpson Qué random, man Independiente de todo Está bastante bien hecho, hermano Hay que reconocer ¿Qué es Cuphead King? ¿Qué es Cuphead King, man? Cuphead, así le decimos al Cuphead Así le dice la gente Ok, gracias Cuphead King Top 5 ¿Qué tiene que ver? Top 5 ¿Qué tiene que ver? por fin. Alguien pedía que dibujaran a los cinco back jordi y cancino. ¡Qué, qué mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! ¿Gomba? ¡Ah, güey! ¡Ah, ya! Nice. ¡Qué bonito! Un gomba de gordo a su gomba sexy bailar. Ya, ya, esto me gusta. ¡Qué mierda! ¡Un gomba yendo al table y dándole un bichete a otra gomba! ¡Al table! ¡Qué buen dibujo, Ibai! ¡Qué buen dibujo, Ibai! ¡Mira los bikinis! ¡Mira los bikinis! ¡Oh, guau! ¡Esta le queda chiquitita esa taja! Es el negocio. Es el negocio. Tiene piernas. Trabajando en el magnífico. Espérate, ¿por qué tiene el culo en la mejilla? ¡El culo sí! ¡Cállate, cállate! Tiene el culo en la mejilla. Oye, ojo que es el mejor dibujo de Alecchi que hemos visto. ¡Sí! Eres como el hijo que nunca quise. ¿No lo siento? Mapache, ladrón, comiendo uvas. Mapache, pero ladrón, comiendo uvas. Yo quería ladrón así, exactamente. ¡Oh! ¡Bien! ¡Uvas! Ahí está. ¿Por qué dibuja a la izquierda este weón? Pero se dice uvas. ¡Yeeey! ¡Y las albergen! ¿Tienes un zorro? El zorro no te la lleves. ¡Oh, yeeeey! ¡Está hermoso! ¡Está volveísimo! ¡Está volveísimo! ¡Mochila dice! ¡Mochila dice! ¡Mochila dice! ¡Mochila dice! El zorro se está llevando a Donald Trump y a la muchacha. ¿Cómo? ¿Por qué a Donald? ¡Mochila dice! 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 Una vez estaba Maffer en stream, estaba preguntando por sus programas favoritos y una vez alguien me dijo, mi programa favorito era Dora y Mono. No se llama Mono. A lo mejor era de Guatemala. Dale, siguiente. Alechi, ¿qué dijo Alechi? Pablo y Tasha embarazadas forman una familia. Pablo, sabía que había sido Alechi. Fue el peor para mí, el peor. No, no sé si que dibujaran los 500 backdoor divans. De generación de Amber. No sabía cómo hacer, no, güey. ¡Es el Unigma! ¡Es el Unigma! No, 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 no. Estás viendo un feto. De Amber y el parque registrada, güey. ¡Es el Unigma! ¡Ay, yo vi un rico! ¡Me quedo bien! Es el Unigma no quiere ese feto, no lo quiere. No, no, es el Unigma no quiere. ¡Ay, qué está bueno ese, Javi! ¡Oh, mira! ¿Te voy a enojar? Está bonito. Los Backyardigans y su nuevo integrante del feto Ingeniero. ¡No, integrante, bien! Pero es un aplauso de esta sección. Esta fue la sección para Amber. Poco se habla que Amber hasta el día de hoy sigue viendo los Backyardigans. Ya cállate. Solo ve los Backyardigans y programas así de Discovery Channel donde hay fetos, muchos fetos. ¡Ah, mira, aquí! No. A mí me tocó dos veces a ese tema. Coraje el perro comiendo helado de Kuye. ¡Ah, lo he visto y lo mismo! ¿Yo me dice que era Che? Ya. ¡JWR! ¡Oh, no, no! ¡Buenos tardes! ¡Uy! ¡Uy, el helo! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, Alecchi! ¡Oh, Alecchi, está muy bueno, Alecchi! Muy bueno, Alecchi. ¡Oh, no, burra! ¡Oh, campeón, dibujante profesional! ¡A la mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Una? Puta roja, siempre tergioso la mierda. ¡A la mierda! ¡Cada comiendo un helado de gato! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Wow, wey! ¡Cada comiendo un helado de gato al día! ¿Qué creen? ¡Esto es una mierda! ¡Cinco minutos, pasa, weón! ¡Cinco minutos, weón! Es que no hay que ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Golpeando a Mikey Mouse! ¡Mikey! 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 ¡Mikey Mouse! ¡Hola, Virgo! ¡Luchy! ¡Hola, güey! ¿Qué es eso? ¡Qué turbio! ¡Muy bien, muy bien servido! ¿El Mickey Mouse? ¿Igual? ¡Mavin! ¡Está guapo! ¡Está guapo! ¡Está guapo! ¡Está guapo! ¿A mí no me llegó Mickey Mouse? ¡El Muffet! ¡El Koopman! ¡Está guapo! ¡El Slap! ¡El Slap! Capes dándole una cachetada a uno... ¡No! ¡Ve un macaco! ¡Ve un macaquín! ¡Ve un juchiquitín! Capes matando a un changuito. ¡Oh, no! ¡No! ¡Un changuito! Top 5 macacos más faceros del mundo No, es el asesinato Ese ni tiene nariz, güey, ni boca El rojo solo tiene ojos El asesinato Hermoso, güey ¡No, güey! ¡Buenísimo! ¡El que pido, güey! ¡El segundo! ¿Qué es eso? ¡Qué mierda! Pido perdón Las patitas, fálgame ¡Ay, qué lindo! ¡Siguiente, siguiente! ¿Scooby-Doo jugando al Play? ¿Scooby-Doo? ¡Scooby-Doo! A mí me llegó una güeya muy rebusca Que chuta ¡Oh, no! ¡San Andreas! ¡Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo! ¡Un canguro jugando al Play! ¡Un canguro! ¡Brisa, te fuiste a la verga! ¡Oh! ¡No! ¡Un canguro dentro de la bolsa de su mamá jugando GTA! ¡Uy! ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Un canguro jugando a la Play! ¡Zoom! ¡Oh! ¡Un conejo jugando en ladrincas! ¡Un conejo jugando en ladrincas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se está burlando del vallo! ¡El p*** de leche calcó el lodo! ¡El p*** de leche calcó el lodo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está buenísimo el tema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Está muy buenísimo! ¡Me voy a Bolivia! ¡Me voy a Bolivia! ¡Me voy a Bolivia! ¡Jajajaja! Me dio huevo a dibujar el barco. ¡Ahhh! ¡Dibujó el puro mástil! ¡El weón! ¡El Monty Berlky One Piece! ¡Monkey de mi mano! ¡Oh! ¡Está guapo! ¡Uy! ¡Está bueno! ¡Le quedó! ¡Le quedó! ¡Con un cuchillo! ¡Con un cuchillo! ¡Pero miren la mano! ¡Yo la cagué! ¡Yo la malogré! ¡Yo la malogré! ¡Es lo peor! ¡Es lo peor! ¡La oreja y ojo de Bart Simpson! ¡No! ¡Rojo era Eugenio! ¡Rojo! ¡Oh! ¡La oreja de Bart Simpson! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Meme imagen Gers diciendo no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡ Emily whilst! ¡ protection! ¡ underground! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, es que te metas puso a粒! ¡Grü! ¡Grü! Ay, chica No, baby El jefe de los minio erst enfermo disrespectful El jefe de los minio ¿és qué es que? A ver A ver ¡¿im Mergüey a la puta?! Ah... Super rialista Ay, entiendo todo Me aspitado El grude pensando en un bunny verde Y un pink Y un pink Oh, what? Está muy bueno Harry Está muy bueno Wow Pisando en unos conejos de colores RTX No alcancé a ser el conejo ¿Te ríen de mí, weón? Díselo, díselo Yuhi queriendo pagar en un restaurante con Exodia Oh, what, Alex? Let's go Let's go Muy bueno Quiere pagar con... Quiere pagar con... Ah, está muy bueno Alex Ayuhi De Yu-Gi-Hong No le gusta la comida de Kaiba's restaurant Ooooo Ooooo Yu-Gi-Hong Un hígado encebollado Ooooo El hígado encebollado Un Yu-Gi-Hong Un Yu-Gi-Hong No le gustan las empanadas Un Yu-Gi-Hong ¿Cómo que no le gusta la empanada? ¿Cómo eso? Empanadas No quiere empanadas No quiere empanadas No No quiero empanadas No quiero empanadas No quiero empanadas Eso es un meme, güey, eso puede quedar como un meme No quiero empanadas Es un meme, ¿sabes? Güey, lo puedo publicar en cualquier pinche conversación de Twitter, güey, y queda ¡Ya te dije que no me gustan las empanadas! ¡Ahhh! ¿Qué será? Link con pose épica Zelda ¿Qué eras tú, Harry? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Shit! ¡Ahhh! 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 ¡Let's go! ¡Ahhh! ¡Tú no! Haciendo hacia atrás como si no hubiera una cámara ¡Ahhh! 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 ¡Muy bien! ichioh Aún no lo entiendo ¿Te aceleraste unas comisiones abiertas? ¡No! Muy bueno, muy bueno, muy bueno Rojo, ¿qué dijo el Rojo? ¡Noooooo! ¡No, 선생님! ¡Pobre! Megaman y Megaman habría dos billeteras sin dinero todos a... ¡Wooow! ¡Los chedders! ¡Los chedders! ¡What the fuck! ¡Megamen! ¡Megamen no tiene dinero! ¿Tengo Megaman? Megamen no es lo mismo que Megaman ¡¿Cómo rayos?! ¡Megamen y Megamen no son iguales! ¡No! ¡No! ¡Megamen! ¡Megamen es igual a Megamen! ¡No! ¡¿Cómo que es igual?! ¡What the fuck?! ¡Cleopatra! ¡Cleopatra! ¿Dónde Tommy Jerry? ¡Ay no! En la leche de mierda escribió una vez... ¡Estoy seguro que fue en la leche! ¡Oye! ¡Está muy bueno Harry! ¡Está muy bueno! ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Cómo que fue? ¿Cómo que fue la Amber? ¿Fue el Bayou? ¿Cómo? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? La herramienta de abajo ¿Cómo? ¡Mira! ¡Mira esa mierda! ¿Qué hago ahí? ¡Es un montón de pantalla! La perculeada La perculeada No, la última, esta es la última Dale vallito, a ver Coraje ¿El mismo helado? ¿Cómo se te ocurre el mismo personaje y es lo mismo? Tranquilos Yo lo arreglo Perro Coraje se asusta en su propio helado ¿Su propio helado? Yo lo voy a arreglar ¡Oh! 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 ¡Coraje comiendo un helado monstruoso! ¡Oh! ¡Oh, Julián! ¿Por qué helado? ¡Ya, aquí entro yo! Daniel KINGEL ¡KINGEL! ¡¡KINGEL! ¡KINGEL! ¡iki! ¡KINGEL! ¡KINGEL! ¡Qué buen dibujo! ¡KINGEL! 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 ¡Qué buena sombra! ¡Qué buena sombra! ¡KINGEL! ¡ outside Los maritos ¡KINGEL! Los monquitos En la de pistas de Blue con COVID ¡Noooo! ¡KINGEL! ¿Qué pasa Blue? ¡KINGEL! Jajajajaja Jajajaja Tercer día de call Jajajajaja Chicos Los quiero mucho Bueno chicos de momento vamos a dejar el video Hasta aqui Un aplauso por ustedes Bebes Aplausos Puedes poner el no quiero empanada En la portada por favor Jajajaja